Y ahora los juzgaron ahí estoy ando, chaval Dios, si este tiene el bazooka... Es un inútil Ay, madre mía, que tiro 239 metros Muerto Muerto Es que me encanta bajar del rifle Es allí, eh Mírale, mírale Madre mía, no tenemos lanzadera Mira, mira, he bajado Madre mía, que tiro Jojo Joder Madre mía Pau Tengo